Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Diputados locales de las Comisiones Unidas de Hacienda, Programación, Presupuesto y Deuda Pública, aprobaron el dictamen del Decreto 22, que fue producto de diversos puntos de coincidencia. Será durante la sesión del miércoles que el dictamen se ponga a consideración del Pleno. La idea es que este recurso se pueda tomar de la parte que ya había sido autorizada en el Decreto 22. Es decir, lo que no queremos es que haya nueva deuda. Lo que no queremos es que se modifiquen los montos que se habían autorizado. Primero, que el tope de deuda autorizado en el Decreto 22 no se va a modificar. Es decir, el gobierno no podrá contratar nueva deuda. Durante su aprobación, los diputados exigieron transparentar el destino de los recursos. Que esto se haga público. ¿Hacia dónde se han destinado los recursos de cada uno de los créditos que ha contratado el gobierno en los últimos años? Es decir, creo que hoy es justo que los michoacanos sepan la contratación de los créditos que se han realizado en los últimos 12 años a dónde han ido a parar. Alfonso Martínez y Eduardo Orihuela precisaron que el gobierno del Estado debe hacer un ajuste para ver de qué forma utiliza los recursos, porque no se puede autorizar una deuda que no sea para obra pública. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.